Música Música Arrega la tropa, guala el chorro Música Música Guala el chorro, pandillo Música Arrega la tropa, guala el chorro Música 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 ¡Vamos, Jodilazos! ¡Vamos, Jodilazos! ¡Vamos! 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 Por ser valiente se ha muerto Zapa Félix de Roja Por ser valiente se ha muerto Salud Mananías, pajar, ay, niacho Báigalo, gozón Robis, filañas, causan chingas Mananías, pajar, ay, niacho Báigalo, gozón Báigalo, gozón Es que es la música de los rechucos señores Un niño para ti, feliz cuya Y lo veas en el pecho ¡Vaya a tu piso! ¡Ey! 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 Si! El borilazo hermoso pasa su vida cantando Con su caballo brilloso Y su muchacha villilando El borilazo hermoso pasa su vida cantando Con su caballo brilloso Y su muchacha villilando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!